El Cantón Militar de Nápoles El Comandante Escarlata Hernán Torres ratificó el juramento ante la bandera americana y a los soldados de ascender este año el equipo. Como que se nos parece a la profesión de nosotros, la disciplina, el compromiso, la motivación, el objetivo, la táctica, la estrategia. Los jugadores americanos se comprometieron en seguir con su marcha invicta en el torneo de la B. Con la ayuda de Dios va a ser este año y esperamos seguir trabajando como vamos para poder lograrlo. Venir acá también para llevar una alegría porque sabemos que muchos son hinchas de la América y no tienen la oportunidad de por ahí de vernos personalmente. Así los héroes de la patria, aficionados escarlatas, esperan en diciembre que los jugadores americanos se conviertan en los héroes del ascenso.